Noticias de Quintana Roo por el huracán Beryl, 4 de julio de 2024. Ubicación actual. A las 11 de la mañana, el centro del huracán Beryl se encuentra a 705 kilómetros al este sureste de Tulum, Quintana Roo, y a 685 kilómetros al este de Punta Herrero. Intensidad. Beryl mantiene su categoría 3, con vientos máximos sostenidos de 195 kilómetros por hora y rachas de hasta 240 kilómetros por hora. Pronóstico. Se espera que Beryl toque tierra en la costa de Quintana Roo entre la noche del jueves y la madrugada del viernes como categoría 2. El ciclón se moverá a lo largo del estado, cruzando Yucatán y saliendo al Golfo de México como tormenta tropical. Es posible que Beryl recupere fuerza y se convierta nuevamente en huracán antes de llegar al norte de Tamaulipas. Impactos. Se han emitido alertas de huracán para la costa de Quintana Roo desde Puerto Costa Maya hasta Punta Herrero. Se esperan fuertes lluvias, marejadas ciclónicas, vientos intensos e inundaciones en las zonas afectadas. Las autoridades han ordenado la suspensión de actividades en Quintana Roo y Yucatán. Recomendaciones. Se recomienda a las personas en las zonas afectadas que sigan las instrucciones de las autoridades. Es importante mantenerse informado sobre la evolución del huracán y tomar las medidas de precaución necesarias.